Bueno, vamos a meter en este tema, ¿no? Alerta por el dióxido de cloro, porque lamentablemente falleció un chiquito que tomó, porque hay gente ignorante que recomienda tomarlo para combatir el coronavirus, y obviamente es tóxico, está clarísimo, ¿no? Y ayer murió, no fue un chiste, murió un chico, que lamentablemente tomó, y al ser tóxico, bueno, te producen distintos trastornos, en algunos casos te puede originar obviamente el amor. Es como si tomáramos alcohol, ¿viste? Algo así, ¿no? Más o menos. Y además, bueno, lamentablemente los medios de comunicación en algunos casos difundiendo eso. Sí, bueno, ha habido presidentes de países que han estado difundiendo esto del DDC, en internet se ofrece, te lo llevo a tu casa, hay como... Hay como un código para comprarlo, ¿no? Así es. Pero, indudablemente estuvo todo el mundo hablando de Viviana Canosa, jueves 6, en su programa de televisión, cuando dijo, yo no lo recomiendo, pero miren lo que hago, y se tomó un trago en cámara. Obviamente, después de esta noticia tan triste de la muerte de este chiquito, esto volvió a ser tema de discusión, ¿no? Fue así, mirá. Voy a tomar un poquito de mi CDS. Oxigena la sangre, viene divino. Yo no recomiendo, yo les muestro lo que hago. Chau, los quiero, hasta mañana. Claro, decir, yo les muestro lo que hago en televisión es, por lo menos, un poquito irresponsable. Claro, peligroso. Un mensaje peligroso. Y además, ¿sabés qué pasa, no? Que usted, viste que ahí, con el tema del COVID, hubo muchos mensajes, se fueron cambiando muchas cosas que antes no eran, y después lo recomendaron los médicos, infectó los, y en medio de esto se cuela un montón de cosas de ignorantes, ¿no? Como en este caso, ¿no? Y a veces que la desinformación es, el tema de la desinformación, a veces hay mala fe, y a veces hay desinformación, y es muy peligroso. Y buscar, claro, a todos nos gustaría buscar la solución al COVID. Entonces, son como coartadas o cosas... ¿La solución al COVID? Sí, no, no, claro. La tenemos que portar con el medio. Pero están en la imagen, ah, che, tomá esto, que esto es, viste, como también de otra enfermedad, y está, tenés un problema de corazón, tomá esto, que te, tomá este productito, que te resuelve el problema. Esto es muy claro, lo único que hay que escuchar es a los médicos, a los infectólogos, a los epidemiólogos. Sí. A ver, digo, está muy claro a quién hay que escuchar, y el mensaje ha sido muy claro, llevamos cinco meses de esto, ya nos dijeron, hay que esperar una vacuna, en el medio, digamos, esto, esto... La solución son el barbijo, lavarse la mano y el distanciamiento social. Y el distanciamiento social, no hay otro misterio. Así es, en ese sentido también parece preocupante, porque bueno, Canosa no es médica, es un mensaje peligroso, irresponsable, pero hay médicos que están aconsejando esto, esto lo ha denunciado la Asociación Argentina de Pediatría, que ahí es cuando uno dice, bueno, así como... Bueno, ahí es mucho más grave, porque además hay un título en el medio, ¿no? Sí, igual son como marginales, ¿no? Los médicos recomiendan. Me imagino que sí, pero se abre ahí una especie de situación de mucho peligro. Marce, buscando un cachito de lo que es este compuesto, vos te das cuenta que en los Estados Unidos ha habido casos que hubo gente que lo patrocinó como un curativo para el autismo de los chicos, dándole este compuesto a los chicos que tienen autismo se podían curar, un delirio, ya que la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos dice que es absolutamente inviable. Vale. Mira, vamos a consultar a una toxicóloga, la doctora Elda Carniel, que está con nosotros. Doctora, buen día, ¿cómo está usted? Hola, buen día, ¿cómo le va? Bien, bien, muy bien. Bueno, lamentablemente está el caso de este chico, ¿no? De este niño que tomó dióxido de cloro y falleció. Sí, 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 está este caso que, bueno, lo tienen que confirmar las autoridades, pero sí, sí, sí. Y es una sustancia, mire, es una sustancia que no es para ingerir y no es un medicamento desde ya, con lo cual no tiene probada su eficacia ni su seguridad, ¿no es cierto? Es una sustancia pensada para limpiar superficies, para desinfectar y aún para potabilizar el agua, pero en cantidades mínimas. O sea, es algo muy tóxico, obviamente, al tomarlo. Al tomarlo y al inhalarlo es muy tóxico. Fíjese usted que lo están usando en este momento para algunas cuestiones, donde está implicado el aparato respiratorio y si usted le agrega, ya sea tomándolo, porque despide gases, digamos, y al entrar en el organismo y ponerse en contacto con el agua, se transforma en unión mucho más potente que es el clorito, ¿no? Y daña tanto la superficie pulmonar como todo el trato gastrointestinal, con las consecuencias, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos, desde un dolor abdominal, vómitos y diarrea, hasta, y esto a nivel pulmonar, el desplazamiento del oxígeno, ¿sí?, de la sangre, mucho más rápidamente en los chicos que entran en hipoxia y en insuficiencia respiratoria. Ahora, doctora, ¿y de dónde surge este delirio de recomendar esto para combatir el COVID? Digamos, ¿cuál sería, digamos, el punto en común en eso? ¿O es todo un delirio místico? Sí, a ver, yo creo que... Mire, el punto... Hay un doctor Kralker o algo así que lo estaba recomendando en Europa, e incluso hubo en China, pero creo que surge de la desesperación también, porque, digamos, es una mala combinación y creo que surge de la desesperación, de buscar cosas mágicas para, digamos, para tratar enfermedades que, bueno, uno va conociendo y hay que esperar el desarrollo, ¿no es cierto?, de sustancias o vacunas que den cuenta de esa enfermedad. Y no todo es mágico. No, seguro. Sí, Mariana. Doctora, ¿cómo está? Buen día. Esto aparece casi desde que aparece, desde la pandemia, ¿no?, que se empieza a hablar de esto. ¿Qué sienten ustedes como profesionales cuando Donald Trump, Jair Bolsonaro, mandatarios de enormes países, algunos de los grandes países víctimas, con más cantidad de víctimas de la pandemia, hablan de esto públicamente con la proyección que tiene su mensaje, su palabra? No, mire, uno siente indignación porque yo creo que, y además porque se está dirigiendo a todo un público en general que uno, bueno, tiene conocimientos para ciertas cosas y para otras uno tiene un conocimiento, digamos, que permite discriminar. Yo como médica a lo mejor puedo discriminar qué es lo que puede ser y qué no, porque uno tiene las herramientas, pero cuando usted se dirige a una población que no tiene uno, y aún siendo médica con el COVID, uno no ha ido construyendo herramientas, entonces uno siente indignación porque, otra palabra, no sé, indignación y bueno, podría decir otras cosas también, pero no. ¿Que se lo promocionen en algunos medios de comunicación? No, eso, bueno, no sé si habla de indecencia, no, 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 no debe ser, porque me parece que un comunicador tiene que, si bien es cierto que hay que respetar la libertad de cada uno, pero un comunicador debe ser serio y debe informar y no desinformar. Y debe estar, bueno, y debe recurrir a los expertos. Y además cuando hay chicos de por medio, y bueno, cualquier población vulnerable, uno siente mayor indignación. Sí, Ale. Sí, Marce Doctora, buenos días. Yo le quería consultar, evidentemente, delirio de este producto que no es nada aconsejable para esta enfermedad, pero a raíz del COVID-19, ¿se han encontrado con otros casos de otras curas mágicas que en definitiva llegan al hospital y les quitan recurso y tiempo a ustedes que tienen que estar concentrados en otro tema? ¿Han encontrado otros casos de algunos otros productos y supuestas curas mágicas? Mire, yo es el caso que más nos ha ocupado, yo soy médica toxicóloga y a nosotros esto es lo que más nos ha llegado, pero puede que haya alguna otra cura mágica que yo desconozco. Este es el que más me ha impactado o nos ha impactado porque es, digamos, es resorte de la especialidad mía, yo soy pediatra y hago toxicología. Entonces, esto sí, puede que haya otras curas mágicas, entre comillas, que tampoco es la cura folclórica porque nosotros estamos acostumbrados al uso de la medicina folclórica y es a la que a veces la gente que no puede llegar con otra medicación o no tiene acceso, es la que más recurre a este tipo de medicaciones. Claro, sí, sí. Doctora, bueno, y forma parte de la ignorancia, ¿no? Sí, sí, y mire, y la otra cosa que, un mensaje que yo quiero dejar es que, por favor, las embarazadas se astengan de consumirlo porque también va a impactar sobre el niño, ¿sí? El niño puede hacer, ya sea en su talla, en su circunferencia craneana o hasta puede ayudar en la ictericia neonatal. Seguro. Doctora Carniel, gracias, ¿eh? Muy claro. No, por favor, hasta luego, ¿eh? Muchísimas gracias.